Vamos a montar los tríceps Tenemos juguetes de nuevo Regalo de Miran Amir Siluja Muy bueno Hoy se come familia Hoy se come Buen día gente, hoy es día lunes, arrancamos la semana Ya me estoy por preparar el desayuno Como vieron hicimos los tres hábitos Meditamos, leímos y visualizamos Y ya como para arrancar la semana Les quiero tirar un consejo Y es que siempre, todos los días de su vida Antes de desayunar Antes de ponerse a hacer cualquier cosa Siempre tomen agua Estuvimos toda la noche sin tomar agua Nos despertamos deshidratados Y tenemos que sí o sí tomar agua Apenas nos levantamos Así que mínimo un vasito de agua Para empezar el día hidratándonos Que es fundamental Y ahí saltan las tostadas Hoy se come familia Hoy se come Este es el buli Esta parte toda llena de jamón Queso, lo mejor del mundo Acá estamos almorzando Tenemos milanesa de pollo Con remolacha y zanahoria Y estoy viendo un video Sobre las remolachas Y todos los beneficios Sobre todo los beneficios Que más me llamaron la atención ahí Son los beneficios digestivos Que es muy, muy buena Para el sistema digestivo Nos va a ayudar A que nuestro sistema digestivo Esté muy bien regulado Y también, obviamente Los beneficios De micronutrientes Los micronutrientes Las vitaminas Y los minerales que tiene Son increíbles Así que coma mucha remolacha Y esta es nuestra comida Pre-entreno Avena, leche, banana Pasta de mani Miel, mates Cafeína Volvió la mecha Como te extrañaba Hay un viento de locos Pero hoy se entrena pecho Hoy pecho Tenemos una serie tranqui 3x5 Con 80 kilos Touch and go Toca el pecho y sale Parkinson Sabimos con la progresión Preserrado Recuerden que vamos A crecer A apuntar los tríceps La semana pasada Hicimos 3x8 Con 60 kilos Esta semana 4x5 Voy con 67 y medio So you can go kick rocks I'ma stack bricks So I build what I want to make Yo I got a lot of shit to say So I'ma do this everyday I'll be writing things Until I'm fucking buried in my grave Six feet deep Wonder but my body won't decay Cause my messages are timeless So they'll put them on display Oh yeah I rap with a certainty I have a sense of urgency A message for eternity For everyone internally I had some people burden me But now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with Now they looking nervously And I don't really care What you think of me respectfully You can kick rocks If you think you're fucking bad You see I will outwork you Turn you to an enemy You hurt you so bad That you're gonna... Buen día gente ¿Cómo andan? Hoy es día martes Y estoy grabando un video Sobre mi rutina de la mañana Que ya lo habrán visto El día miércoles Si no me equivoco Y bueno, acá me hice el desayuno Para llevar al cole Las tostadas con pasta de mani y miel Y acá me estoy cocinando Hay tres huevos Para ya prepararlo Y también llevarlo al cole Así que Hoy tiene muy buena pinta Obviamente Grabé mi rutina así Nos levantamos a hacer Los tres hábitos Los hicimos Y ahora estamos haciendo desayuno Y nos vamos para el cole Miren lo que es esto Miren lo que es esto Miren lo que es esto No llegué a comer nada Nada más me tomo un café Y todavía peso muerto Libón entrenando Hoy le mordió un perro la mano Y viene a entrenar igual Haciendo el viaje No llegué a comer Saliendo a entrenar peso muerto y espalda y bíceps No tuve mucho tiempo, fui un poco tarde Los dos entrenamientos últimos de espalda y bíceps Fueron medio apurados Pero bueno, salió bastante bien Hicimos un par de respausos Respausos de bíceps y de espalda, de tirón, de polea Si un día están apurados Implementen estrategias como respausos y drop sets Así meten mucha intensidad en poco tiempo Es una muy buena estrategia Pos entreno Tax Bueno, hoy miércoles Creo que ni hablé hoy Estuve toda la tarde en esto Editando, editando, editando Era un video que estoy por subir en este momento Ahí como vieron me comí una vaina con leche Con unos matecitos Hoy no me levanté a hacer los hábitos a las 5 y 50 Me levanté 6 y media ¿Por qué? Porque hoy entrenaba pierna, sentadilla Y ayer hice peso muerto Y quería descansar bastante bien para hacer pierna hoy Y me dirán Es miércoles Es día de descanso Y yo le diría Sí, es verdad Miércoles es día de descanso ¿Qué pasa? El viernes es feriado Y el gimnasio no abre Y nosotros entrenamos 4 días Entonces si un día de la semana no abre O sea el viernes Tenemos que entrenar los 4 días seguidos Entonces ese era el plan para hoy ¿Qué pasó? Que me avisó el entrenador Que el viernes abre el gimnasio a la mañana Nada más Así que finalmente tomamos el día de descanso hoy Y vamos a entrenar el viernes a la mañana Entonces hice peso muerto ayer Y espalda y bíceps Hoy descanso Vamos a hacer estiramientos y movilidad Mañana hacemos pierna Y el viernes pecho La verdad que me vino bárbaro Porque no me modifica nada de la semana Así que la verdad de lujo Muchas gracias Oscar por abrir el viernes a la mañana Y hoy toda la tarde haciendo tareas Comiendo algo Editando sobre todo Así que una tarde tranquila De laburo Tenemos gnocchis Tenemos gnocchis De pasto Muy bueno Bueno acá estamos Comiendo pre-entreno Avenida con leche Y tomando un café Me estoy para hacer un cafecito Ahí Ya lo tomamos Vamos a meter un poquito de cafeína Porque hoy entrenamos pierna Tenemos que entrenar piernas Espero tener un muy muy buen entrenamiento Lo que si estoy medio duro De las piernas Así que planeo Llegar temprano al gimnasio Hacer una muy muy buena movilidad Hacer una muy muy buena movilidad Entrar muy bien en calor Y ponerme a entrenar piernas Y que no me vuela nada Lo que si No grabo mucho la movilidad Porque estoy focus ahí Entrando en calor Y no tengo mucha idea de grabar Tenemos dos series de 5 De barra alta Y dos series de 5 De barra baja ARP7 creo Tenemos juguetes de nuevo Regalo de Miran Amigos y Luja Trae fue un intercambio Fue la remera Esa remera es mágica Tiene valor sentimental Por unas rodilleras normales Nice trade Extra pesado Fue la remera Bueno entrenamiento de pierna Terminado Con la remera y este jugo Mira lo que es esta boda Está tremenda Terminamos ahí entrenar pierna La verdad es un buen entrenamiento El tema es que Como les dije ayer El gimnasio abre Mañana a la mañana nada más Hasta las 11 de la mañana Así que En menos de 12 horas Estamos en el gimnasio nuevo Pero bueno Vamos a comer Y a descansar Miren lo que llegó Sorpresa Buen día Día viernes Nos estamos levantando Desayunando un toque Y ya nos vamos al gimnasio Entrenamiento de pecho Entrenamiento de pecho Pres banca Competencia 3x3 85 kilos Y ya nos vamos al gimnasio Y ya nos vamos al gimnasio Y ya nos vamos al gimnasio Final de la semana La verdad Tremendo Tremendo Muy buena semana Subimos Logramos subir de peso 81 y pico Así que ya estamos muy cerca Estamos a nada De cumplir el reto Así que ahí estamos haciendo Un asado Por el día de la madre Ahí se muestra un poquito Como vuelve Y concluimos la semana La verdad Muy muy lindo Muchas gracias por haber visto Este video Espero que les haya gustado Me ayudan mucho Dándole like Suscribiéndose Comentando Que les pareció el video Que quieren ver Compartiéndolo con sus amigos Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video